Conga, 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 los chicos bailan conga Conga, 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 las chicas bailan conga Conga, 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 los chicos bailan conga Conga, 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 las chicas bailan conga ¡Eso! ¡Epa! ¡Ajá! ¡Ahí! ¡Ajá! ¡Vamos y cómo baila Che la bailarina, eh! ¡La bailarina del pueblo! ¡Vamos! ¡Eso! ¿De qué vale la tristeza? Al lado del buen humor Déjame lucir tu vida, que así la vida es mejor ¡Fabian Show! ¡Fabian Show! ¡Y toma el aire, canta! ¡Fabian Show! ¡Canta! ¡Fabian Show! Conga, 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 los chicos bailan conga Conga, 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 las chicas bailan conga Conga, 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 los chicos bailan conga Conga, 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 las chicas bailan conga ¡Esa! ¡A ver Rosalía, el pasito! ¡Eh! ¡Ajá! ¡Va entre otras manos Rosalía, para allá! ¡Ajá! ¡A ver! ¡A ver Pichí! ¡Gosta! Que no pare 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 ¡Sí! Y toca el pianito Fabián ¡Ya! ¡Sí! ¡Ey! ¡Opa! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ah, la revolía al revés! ¡A ver! Y ahora, ¿qué quiere conseguir? ¡Sí! ¡Y esa! ¡Ja! ¡Ajá! ¡Vamos a ver qué consigue ahora! ¡A ver! Quiero conseguir morochita de pelito largo, señor Quiero conseguir morochita de pelito largo, señor Si usted tiene una para mí, déjeme, 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 señor Si usted tiene una para mí, déjeme, 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 señor Quiero conseguir morochita de pelito largo, señor Quiero conseguir morochita de pelito largo, señor Si usted tiene una para mí, déjeme, déjeme, señor Si usted tiene una para mí, deme, deme, deme señor Que sí, que no, entréguela señor Que sí, que no, no tenga miedo usted Que sí, que no, sanita va a quedar Que sí, que no, ya la puede llevar ¡Y esa! ¡Rica! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Eso! Quiero conseguir morochita de pelito largo señor Quiero conseguir morochita de pelito largo señor